Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Initium Media. Traducir tweet. Una niña británica de 14 años con depresión se suicidó. El tribunal forense dictaminó que estaba relacionado este suicidio con las publicaciones negativas impulsadas por los algoritmos de las redes sociales. Estoy cansada de sentirme incómoda e indefensa incluso con mis amigos alrededor. Todavía me siento como una paria. Este fue el retweet del usuario de Twitter. Arroba IDFC-NoMore. El nombre familiar detrás de esta cuenta puede ser Molly Russell. Una niña británica de 14 años. Es al revés. Initium Media es una empresa de medios con sede en Singapur y oficinas en Taipei. Hasta allí llegó la información. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién es Molly? Dice la BBC que el contenido online inseguro contribuyó de manera más que mínima con la muerte de Molly Russell, de 14 años, según una investigación realizada estos días. Al principio de la investigación se reveló que Molly, quien se quitó la vida en 2014, tenía una cuenta secreta de Twitter que usaba para expresar sus pensamientos sobre el empeoramiento de su depresión. La BBC se enteró de la cuenta hace varios años y la familia Russell espera que publicar sobre ella ahora ayude a otros. Después de su muerte, Molly se convirtió en un hombre familiar. Una foto de ella con el uniforme escolar apareció en las tapas de los diarios y su padre se convirtió en un destacado activista a favor de una regulación más estricta de las redes sociales. Ian, el padre, cree que Molly pasó la mayor parte de su tiempo online en Instagram y Pinterest, donde vio miles de imágenes relacionadas con el suicidio y las autolesiones. Representantes de ambas empresas prestaron testimonio en su indagatoria. Molly pasó mucho menos tiempo en Twitter y la empresa no participó de la investigación. Lo que aparece es que Molly lo que más consumía era material de Instagram y de Pinterest, dos redes que a priori parecen como menos inofensivas para los más jóvenes o las personas adultas también. Y lo que hacía en Twitter era comentar lo que estaba sintiendo. Los tweets parecían ser botellas lanzadas al mar con pedidos de auxilio. El tiempo que pasó en Twitter fue significativo en el sentido de que se pueden ver ahí, se podían ver ahí cuando la cuenta estaba online, sus propios pensamientos, sentimientos, sus escritos y cuán compleja es la salud mental de un adolescente. La policía metropolitana examinó de modo forense el teléfono de Molly cuando estaban preparando la investigación. Los oficiales entregaron decenas de miles de páginas de material al equipo legal de la familia Russell, incluidos algunos detalles de esta cuenta de Twitter previamente desconocida. La cuenta reveló que durante un año Molly fue contando su estado de ánimo a través de una serie de tweets y retweets. El nombre que eligió para la cuenta de Twitter fue IDFC-NoMore. Jan supone que eso significa en inglés, ya no me importa con la mala palabra en el medio. I don't fucking care no more. Los intereses normales de los adolescentes se reflejan en lo que escriben básicamente en su biografía. Y ella ahí puso acerca de mí, decía Harry Potter es vida. Jan bloqueó la cuenta para que no todos puedan ver los tweets de Molly, pero sí quiere que se citen algunos para que se entienda el problema. Por primera vez Molly tuiteó en diciembre de 2016, compartiendo una publicación de una cuenta dedicada a tuitear citas sobre la depresión. Esta cuenta específica lleva en Twitter varios años y tiene más de 200.000 seguidores y parece pertenecer a un adolescente estadounidense que ha luchado contra la depresión, las autolesiones y la ansiedad. Y va dando cuenta de un número de línea para llamar si hay algún tipo de inconveniente. Al final de los mensajes aparece siempre la advertencia de activación, proceda con precaución. Cuando Molly siguió esta cuenta, los algoritmos de Twitter le deben haber recomendado varias similares. Y así fue que fue creciendo lo que ella fue consumiendo sobre qué hacer frente a una depresión. La primera imagen que Molly retuiteó usando su cuenta secreta fue una imagen dibujada a mano de un adolescente mirando al cielo nocturno y diciendo estoy lista para convertirme en una de las estrellas. Ian, el padre de Molly, que se ha vuelto activista y un poco especialista en todo eso, dice que estas imágenes disfrazan el suicidio y el dolor de una manera que lo logra hacer casi como aceptable. Hay una forma artística, estilística, que es una especie de invitación. La BBC ha seguido este caso con especial interés y cuentan que el padre de Molly pidió cambios urgentes para que los niños estén más seguros online después de que justamente la investigación descubrió que el contenido de las redes sociales contribuyó más que mínimamente a la muerte. El forense Andrew Walker concluyó que Molly murió a causa de un acto de autolesión mientras sufría depresión y los efectos negativos de los contenidos online. Dijo que las imágenes de autolesiones y suicidios que vio no deberían haber estado disponibles para que las viera un niño. Después de que terminó la audiencia, cuando se dijo esto, el padre de Molly, Ian Russell, dijo es hora de proteger a nuestros jóvenes inocentes en lugar de permitir que las plataformas de redes sociales prioricen sus ganancias al monetizar la miseria de nuestros niños. En un comunicado, el director ejecutivo de NSPCC, Sir Peter Wanless, dijo esto debería ser un envío de ondas de choque a Silicon Valley. Las empresas de tecnología tienen que rendir cuentas cuando anteponen la ganancia y las decisiones comerciales a la seguridad de los niños. La magnitud de lo que está pasando para nuestros niños en todo el mundo no puede subestimarse. El propio príncipe de Gales, William, intervino en este caso y dijo que la seguridad online para los jóvenes debería ser un requisito previo, no un suceso posterior a los acontecimientos. Ningún padre debería tener que soportar lo que han pasado Ian Russell y su familia, dijo. Es bastante poco común que los miembros de la familia real comenten casos que tienen que ver con procedimientos legales, pero la salud mental es un tema que William tiene como motivo de campaña y por eso se involucró especialmente con este caso. Walker, el forense principal de esta investigación, dijo que Molly parecía una nena saludable, que prosperaba en la escuela, que se había adaptado bien a la vida de la escuela secundaria y mostraba mucho interés y entusiasmo por las artes escénicas. Sin embargo, Molly estaba atravesando una depresión, algo bastante común en los jóvenes de esa edad, pero que es muy difícil ver si uno no está atento. Ella murió por un acto de autolesión mientras sufría esta depresión y los contenidos negativos online fueron parte de lo que ella pasó. Molly se suscribió a varios sitios online, tenía acceso a imágenes, videos y textos relacionados con autolesiones y el suicidio y esto era obviamente de naturaleza negativa o deprimente. Parece que hay algo que sucedió y que sucede con jóvenes que tienen estos problemas mentales y es que se dan atracones, como si fuera con comida, pero de contenido online. Lo hicieron así varios chicos y también Molly, un atracón de contenidos de Instagram y Pinterest. Es probable que en estos periodos de atracón haya habido un efecto negativo especial para Molly y eso la fue aislando y obviamente la capacidad de pedir ayuda explícita es mínima. Es el revés. Es hora de que cambie la cultura corporativa tóxica en el corazón de las plataformas de las redes sociales más grandes del mundo, dijo el padre de Molly. Es hora de que los proyectos de ley de seguridad online del gobierno y de los gobiernos, den finalmente una legislación. Es hora de proteger a nuestros jóvenes inocentes en lugar de permitir que las plataformas prioricen sus ganancias monetizando su miseria. Fue el mensaje de Ian Russell, el padre de Molly. Cuando estaban mostrándose los videos de Instagram que esta jovencita veía y se reprodujeron en la corte, varios miembros del personal tuvieron que salir de la habitación de lo impresionantes que eran. Por primera vez, tanto para Meta, propietaria de Instagram, como para el sitio Pinterest, hubo una convocatoria a los altos ejecutivos y tuvieron que prestar testimonio bajo juramento en el Tribunal del Reino Unido. Elizabeth Lagón, de Meta, llegó con un guardaespaldas todos los días al juicio y usaron vehículos de señuelo y hasta maltrataron a un par de fotógrafos que quisieron tomarles fotografías. La familia Russell se conmovió particularmente cuando el forense Adam Walker leyó sus conclusiones. La jefa de salud y bienestar de Meta, Elizabeth Lagón, y el jefe de operaciones comunitarias de Pinterest, Judson Hoffman, comparecieron en persona y declararon durante la investigación por la muerte del adolescente. Hoffman admitió que Pinterest no era seguro cuando Molly lo usó y dijo que lamenta el contenido que vio la jovencita. Lagón dijo que las publicaciones descritas por la familia Russell como alentadoras para suicidarse o autolesionarse eran seguras, pero admitió que varias publicaciones mostradas al tribunal habrían violado las políticas de Instagram. Mientras hablaba con los medios sobre la muerte de su hija, Russell, Ian Russell, dijo En la última semana hemos escuchado mucho sobre una historia trágica, la historia de Molly. Lamentablemente hay muchos otros afectados de manera similar en este momento. En este punto solo quiero decir que por oscuro que parezca, siempre hay esperanza. Y si hay dificultades es necesario que logremos que esos jóvenes hablen con alguien, que confíen en alguien o con algunas de las maravillosas organizaciones de apoyo que hay. El contenido en línea puede ser muy dañino. Por favor, hagamos que los jóvenes vivan mucho tiempo y puedan mantenerse fuertes. La secretaria de Estado para todos los temas vinculados con lo digital, cultura, medios y deportes del país, Michelle Downland, dijo en un comunicado La investigación ha demostrado el terrible fracaso de las plataformas de redes sociales para anteponer el bienestar de los niños. Y agregó Le debemos a la familia de Molly hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto suceda a otros. Nuestro proyecto de ley de seguridad online es la respuesta y a través de él utilizaremos toda la fuerza de la ley para que las empresas de redes sociales protejan a los jóvenes de este horrendo material a favor del suicidio. La organización benéfica Papirus da una serie de tips o de formas de acercarse cuando vemos algún problema con nuestros hijos. Preguntar directamente. Usar la palabra suicidio. Preguntar primero y si con eso no alcanza, brindar confianza. Mantener la calma. Es importante ya que nuestro hijo puede estar observando cómo reaccionamos antes de decidir si contarnos o no. Seamos claros y directos. Y mirarlos a los ojos y preguntarle si están pensando en algo terrible. En la Argentina desde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires hay un número el 135 desde el resto del país hay que llamar al 52751135 son las líneas de ayuda al suicida para la prevención y además de eso lo que podemos hacer es hablar permanentemente hablar e insistimos desde este espacio con la necesidad de que seamos ciudadanos digitales completos también para ayudar a nuestros adolescentes. Escuchaste Es al revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Locución Delfina Cianamea Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tizanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés Es al revés